Seguridad en YouTube YouTube gira en torno a la comunidad y cada una de sus funciones implica un cierto grado de confianza. Confiamos en que serás responsable mientras estés en el sitio y contamos con algunas normas y recursos simples para que disfrutes de YouTube de forma segura. Primero, sea un buen ciudadano. YouTube no está destinado a niños menores de 13 años. Si eres menor, deberás esperar cumplir 13 para acceder al sitio. Conoce las instrucciones de la comunidad. Son normas sobre lo que está y no está permitido hacer en el sitio. Nosotros las tomamos muy en serio. Si se emprenden tres acciones en tu contra, tu cuenta será inhabilitada y abrir una nueva también será una infracción a las normas. Ayúdanos a mantener el sitio seguro para todos, marcando los videos que consideres infringen las normas. Tus comentarios deben ser claros. Respeta los derechos de autor. Si no te pertenece, no lo publiques. Segundo, respétate a ti mismo y a los demás. Si te sientes inseguro por algo que te sucede en YouTube, comunícaselo a un adulto y consulta tu centro de seguridad para saber cómo protegerte. No dejes que otros te molesten. Elimina los comentarios insultantes de tus videos y utiliza la herramienta de ayuda y seguridad para bloquear a los usuarios que te acosen. No debes ver lenguaje vulgar ni sexual en los comentarios de ningún video. De ser así, desaparecelos haciendo clic en la opción ocultar palabras objetables junto a los comentarios de texto. Antes de publicar un video, haz la prueba de la abuela. Si no te gustaría que lo viera, piénsalo dos veces antes de publicarlo. El contenido sexual no está permitido en YouTube, aunque sea un video de ti mismo. No publiques este material y si lo ves, marca. Asuntos de privacidad. Tus videos personales deben ser privados y debes compartirlos solo con los usuarios en los que confíes. Tu identidad debe mantenerse en secreto sin publicar información personal como tu número de teléfono o dirección. YouTube nunca te pedirá tu contraseña, tu dirección de correo electrónico ni ninguna información sobre la cuenta. No confíes en los que te pidan esta información. Si encuentras un video que infringe tu privacidad, ponte en contacto con la persona que lo publicó y díselo. A veces, los usuarios no se dan cuenta de que han infringido tu privacidad. Si no lo eliminan, avísanos. Antes de publicar la cara de alguien en tus videos, asegúrate de tener permiso. Publicar información personal de alguien sin permiso podría hacer que se te expulse del sitio. Es posible que no te guste todo lo que veas. Si encuentras algo que crees inflige las normas, márcalo. Si no, haz clic para ver algo más. ¿Por qué perder tiempo viendo algo que no te gusta? Recuerda que esta es tu comunidad y la idea es que te diviertas en el sitio. Hay muchas maneras de participar, siempre y cuando sea con respeto. Gracias por vernos. Espera más sugerencias del equipo de YouTube.